Botello, te está enfocando la cámara, aprovecha para los saludos. Perfecto, bueno pues por supuesto a todas las mujeres véticas, en especial a las que trabajan conmigo día a día, como Anita Petit, Esther, Raquel. Y luego a una peña muy especial, Isidro, porque siempre hablamos de las peñas véticas, pero las que tienen por medio, en este caso, el estrecho de Gibraltar lo tienen más complicado, voy a centrarme en la de Ceuta. Una peña súper fiel, la peña vética de Ceuta, me lo comentan María y Pedro Jiménez, que lo salude, que siempre que puede viaja, y en especial a Escolástico, uno de sus miembros. Un abrazo muy grande desde RTV Betis. ¡Carrillo!